¡Ah! Y olvida los rencores, al momento los rencores, que el amor puede más que el desaliento. Sin hacerte daño te deja recuerdos de cuerpo entero y de medio cuerpo. Y una sonrisita pa'l chinito no, que vino de China y aquí se quedó, con sus dos palitos pa' comer a lo. Una sonrisita pa'l chinito no, y una sonrisita pa'l chinito no, que vino de China y aquí se quedó, con sus dos palitos pa' comer a lo. Una sonrisita.